Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Noticias en un Minuto. Mucha información para el día de hoy. Se confirmó que Facebook cambiará su nombre a Meta. Es el paso al metaverso, lo cual implica que la realidad la superó a la ficción. Un mundo de avatars y distintos tipos de tecnologías que realmente transforman el mundo que viene. Por otra parte, Mujica el día martes recibió la Orden de San Martín, el mayor mérito que se le puede dar a un funcionario de otro país. Además, Alberto Fernández dijo, si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Se confirmó la tercera dosis para las personas con enfermedades preexistentes. Además, una noticia de la CNN dice que el 2% de la riqueza de Elon Musk podría acabar con el mundo. Riqueza obscena si las hay. Que tengan un buen fin de semana.